Es la presa de la cantera La segunda en importancia en el municipio por su tamaño después de la presa Ayete Se encuentra situada al sur de la ciudad en el kilómetro 9 de la carretera Celaya Sus aguas provienen de escurrimientos de los picachos Que en temporada de lluvias crean el arroyo Los Carrizos El mismo que desemboca en esta presa Este lugar es un punto de esparcimiento familiar principalmente durante el verano Esto por su vista, vegetación y agradable entorno El mismo que desemboca en esta presa Ayete El mismo que desemboca en esta presa Ayete La presa de la cantera Otro lugar especial para visitar en San Miguel de Allende Si te gusta el contenido del canal No olvides suscribirte, dar like y compartir Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!